la que paga a ganar Hola qué tal Muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo des acercarte a nuestro punto de super giros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas de suerte A super giros llega la CA Millonaria de Colombia cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos espérala para que giros cuando hay supergiros, bienvenidos al sorteo número 3944 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes recordemos el número ganador del sorteo anterior el 4290 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo, jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos, ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos supergiros del Atlántico visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT aplican términos y condiciones vigilado y controlado Mintic se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 4 en la segunda balota tenemos el número 7 en la tercera balota tenemos el número 9 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 6 4796 es el número ganador del sorteo de hoy 2 de agosto del año 2022 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Morales en el departamento de Bolívar los invitamos a seguir conectados con supergiros ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revanche y conviértete en millonario autoriza coljuegos valido para mayores de 18 años por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde la fantástica la que pueda ganar feliz noche